La piratería, cuando tú sacas la canción de Dime en tus discos, más de 100 mil copias vendidas, pero en el mercado pirata más de 500 mil discos vendidos. Sí, 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 se vendieron miles de discos y justamente a mí me tocó esa época de la transición, cuando empezaba todo este rollo en internet y cuando cada disco que yo sacaba, es más, se estrenaba en los piratas. ¿Cómo? No sé. Esta laguna de tiempo que hubo en lo que regulaban, por ejemplo, el Napster, el Cazá, el Ares, el Juárez, todos esos que eran ilegales. Así es. Entonces, se tardó mucho en darle las regalías a ustedes y el valor. Pues sí, mira, además de eso, al final el disco yo nunca lo vi realmente como un negocio. Siempre creo que el negocio principal ha sido el espectáculo, el show en vivo. Yo soy una artista de en vivo. Lo disfrutas, se ve cuando cantas. Es lo que yo gozo, ¿no? El disco es como una tarjeta de presentación y muchos de nosotros cantantes ahora hemos decidido verlo así. Es una tarjeta de presentación para que la gente conozca tu trabajo, pero al final donde te sienten, donde realmente te pueden apreciar, es en un escenario, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, sí nos complicó bastante la vida esto de la piratería, pero estamos aquí, ¿no? Y aunque ha mutado la industria, seguimos vivos. Como yo, hace rato me hacían una entrevista en la tarde y decían, bueno, pues es que no vemos Aranza a diario en la tele, no la escuchamos tampoco todos los días en la radio. Sin embargo, soy una artista que sigo vigente, que estoy viva, que trabajo todo el tiempo y estoy haciendo música todo el tiempo. ¿Este disco para cuándo? ¿Cuándo lo quieres lanzar? Yo lo quiero lanzar ya este año. Te digo que el plan es terminarlo este mes. Y es un disco además especial porque tengo un dueto con Armando Manzanero, un tema inédito. Tengo otro dueto con David Cabazos, un dueto con Carlos Cuevas. Una pregunta, a lo mejor digo, disculpa mi ignorancia, pero ¿es muy costoso producir un disco? ¿Lo están ustedes absorbiendo completamente de su bolsillo? Sí, sí, es costoso. ¿Y el retorno de inversión? Sobre todo, es que en realidad te digo una cosa, nosotros somos enfermos de la música. Y realmente cuando estamos haciendo el disco no pensamos en eso, ¿no? Porque para mí además y para él como productor es muy importante el sonido, o sea, traer a los mejores músicos. Tenemos amigos que son extraordinarios músicos a nivel internacional que no queremos que participen y queremos que el disco suene vivo y que no suene a que todo fue programado. Me explico, queremos cuerdas en vivo. En fin, sí, sí es costoso, pero vale la pena porque a la hora que la gente lo escucha se siente. Claro, la calidad. No.